Bien, comenzamos entonces con el punto 1, debate y votación del dictamen de la Comisión de Sanidad y Asuntos Sociales a la proposición de ley de modificación de la ley 7 barra 2007 de 4 de abril para la igualdad entre mujeres y hombres y de protección contra la violencia de género de la región. Para la presentación de la proposición de ley por el grupo proponente tiene la palabra la señora García Navarro. Gracias. 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 A pasar a la presentación del dictamen de la Comisión de Sanidad y Asuntos Sociales tiene la palabra el señor Coronado Romero. Gracias. 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 Buenos días, señorías. Buenos días al público que nos acompaña. Buenos días, señora presidenta. Muchas gracias. Señorías. Voy a pasar a la defensa del dictamen de la Comisión de Sanidad y Asuntos Sociales a la proposición de ley por la que se modifica la ley 7-2007 de 4 de abril para la igualdad entre mujeres y hombres y de protección contra la violencia de género en la región de Murcia, presentada por el grupo parlamentario Podemos. Gracias. Como todos ustedes saben, señorías, el dictamen es consecuencia del trabajo de la Comisión de Sanidad y Asuntos Sociales que se han marcado, como a mí me gusta decir siempre, en compartir la filosofía por parte de todos los integrantes de la Comisión de Sanidad en cuanto a la exposición de motivos que recoge la citada ley. Y que dice que la violencia contra las mujeres, basada en la discriminación por el hecho de ser mujeres, constituye una violación de los derechos humanos. El convenio del Consejo de Europa sobre la prevención y lucha contra la violencia contra las mujeres y la violencia doméstica, hecho en Estambul el 11 de mayo del 2011, reconoce que la violencia contra las mujeres es una manifestación del desequilibrio histórico entre las mujeres y el hombre, que ha llevado a la dominación y a la discriminación de las mujeres por el hombre, privando así a las mujeres de su plena emancipación. Asimismo, el citado convenio reconoce que la violencia contra las mujeres es uno de los mecanismos sociales cruciales por los que se mantiene a las mujeres en una posición de subordinación respecto de los hombres. Igualmente, se hace un especial y preocupante reconocimiento respecto de las mujeres y niñas expuestas a formas graves de violencia, tales como el acoso sexual, la violación, el matrimonio forzoso, los crímenes cometidos supuestamente en nombre del honor o las mutilaciones genitales. Compartiendo esta filosofía, la Comisión de Sanidad trabajó, estuvimos trabajando en torno a cuatro enmiendas que presentó el Partido Socialista, tres enmiendas que se presentó por parte de Ciudadanos en la reunión que mantuvimos el 11 de mayo del 2016. Y todos los grupos, como siempre me gusta resaltar, señorías, han tenido un comportamiento excepcional de trabajo, de apoyo, de intentar mejorar, en este caso, una ley que lo que pretende, como decimos, es promover la igualdad efectiva entre hombres y mujeres. Es cuestión que todos compartimos, por la que todos vamos a seguir luchando, porque pensamos que será una manera de mejorar nuestra región, seguramente, nuestra sociedad y las posibilidades de convivencia que nos dan de vivir en el plano de igualdad, todos y todas. Muchas gracias, de verdad, a la Comisión de Sanidad y Asuntos Sociales. Muchas gracias a todos los que habéis participado en ellas. Y muchas gracias por el trabajo y espero que vaya bien para todos. Gracias. Muchas gracias, señor Coronado Romero. Procede ahora un turno para la fijación de posición sobre el contenido del dictamen y de la enmienda reservada para su defensa en pleno. Por el Grupo Parlamentario Socialista tiene la palabra la señora Casalduero Jodar. Gracias, señora presidenta. Señorías, buenos días a todos y a todas. Debatimos hoy este dictamen que ha explicado el presidente de la Comisión, el señor Coronado, sobre esta proposición de ley. Siempre hemos defendido, desde el Grupo Parlamentario Socialista, en esta y en anteriores legislaturas, que la ley de igualdad de la región de Murcia era una ley que nació ya obsoleta, porque se limitó a compendiar determinados preceptos, si no precisamente los más avanzados de algunas legislaciones autonómicas y de la propia ley nacional, y, sobre todo, porque nació sin el consenso y la participación de las organizaciones de mujeres de esta región. Pero, al fin y al cabo, es una ley, una ley de igualdad, una ley necesaria para regular y coordinar en el ámbito autonómico las necesarias políticas de igualdad y contra la violencia de género. Una ley mejorable, es cierto, pero cuyo cumplimiento quizás habría traído una deriva distinta a las políticas de igualdad en nuestra región, en el caso de que el Partido Popular se hubiera decidido a aplicarla y a llevarla a cabo tal y cual está escrita. Hace poco tiempo hablábamos, por ejemplo, del distintivo de igualdad de la región de Murcia, hablábamos de los presupuestos con perspectiva de género o de los informes de impacto de género, todas ellas medidas contempladas en la ley y que, sin embargo, no se han llegado a poner a cabo, por no hablar de otras consideraciones como la eliminación del Instituto de la Mujer de la Región de Murcia. Esta actuación por parte de los gobiernos populares con respecto al cumplimiento de la ley o al incumplimiento de la misma, más bien, nos lleva a decir lo que siempre decimos y creo que les molesta, pero es lo que pensamos y es que ustedes esto de la igualdad realmente, en el fondo, pues como que no se lo creen. Ahora, a pesar del que ustedes llaman el Gobierno de Pedro Antonio, que parece formado por personas que acaban de llegar y que nada tienen que ver con toda la trayectoria de los últimos 20 años en esta región, pues tampoco se dedican a llevar a cabo el cumplimiento de esta ley, siguen sin cumplir la ley que ustedes mismos se dieron. Aún así, en el calendario legislativo del Gobierno aparece la elaboración de una nueva ley de igualdad en la región de Murcia. Esperamos, además deseamos y creemos que es necesario que esta vez sí se haga con consenso y, sobre todo, con la participación de los colectivos de mujeres de esta región. Debatimos hoy aquí este dictamen de la proposición de Ley 31 del Grupo Parlamentario Podemos. Vamos a votar que sí a ese dictamen. Una proposición de ley que creo que el Grupo Parlamentario Socialista ha enriquecido con algunas de las enmiendas que hemos presentado, que van desde el intento de homogeneizar la terminología hasta incluir la obligatoriedad de que las Administraciones actúen de oficio ante casos de acoso por razón de género o acoso sexual en el trabajo e impulsen medidas dirigidas a su personal para prevenir y erradicar el acoso dentro de sus competencias. Lamentablemente nos salió, y esa es la que hemos reservado, una enmienda que pretendía imponer esa obligatoriedad al personal que tuviera conocimiento, al personal público que tuviera conocimiento de la comisión de algún tipo de acoso a riesgo de ser interpuesta una falta disciplinaria. La proposición de ley nos parece bien y, aun así, nos parece adecuado que se introduzcan determinados conceptos antes no recogidos o determinadas cuestiones que pasan a ser reconocidas como acoso o violencia de género que antes no lo estaban, adaptando nuestra ley a las recomendaciones de las Naciones Unidas sobre la necesidad de que todas las normativas contemplen las distintas formas de violencia ejercidas sobre las mujeres en sus disposiciones de cualquier ámbito. Pero, sinceramente, nos parece una ley que ha pecado un poquito de falta de ambición, porque son decenas de preceptos, los de la ley regional, que podrían haber sido mejorados para hacer más efectiva esa lucha contra la violencia de género, que es a lo que se limita. Y nos parece bien esta modificación de ley, como, por ejemplo, incluir en la ley regional ese currículo educativo que incluya la prevención en violencia de género en todas las etapas educativas, algo que ya está aprobado en esta Asamblea y que quizás el Partido Popular se animaría a poner en marcha para el próximo curso, quizás si estuviera contemplado en una ley. Pero, bueno, estamos de acuerdo con la esencia. Pero, señorías de Podemos, les quería decir una cosa. Legislar está bien. Yo me siento identificada con ustedes cuando hablamos de igualdad en esta Asamblea y creo que todos los que creemos en el feminismo y en la lucha de la igualdad tenemos que ir en el mismo sentido. Pero les recomendaría que a su partido a nivel nacional les dijeran que hicieran lo mismo. Nos parece inaceptable, como dice la propia recomendación de la CEDAP, que inspira parte de la modificación de esta ley y que habla de eliminar representaciones de la mujer que puedan conducir a cualquier tipo de explotación comercial como objeto sexual antes que como persona por contribuir de alguna manera a la propia violencia contra la mujer. Esos carteles que hemos visto en los últimos días y que muestran a la mujer como un objeto sexual, creemos que son cuestiones que el feminismo y la lucha por la igualdad, tiene que tener más que superadas como determinadas actuaciones de su líder en el debate de investidura, pues que tiene marcados tintes machistas con respecto a una diputada nacional del Partido Popular, por no hablar de la aceptación de la señora Ada Colau en Barcelona, y esto nos parece extremadamente grave, de una propuesta de ciudadanos que tiene como objetivo llevar a cabo una regularización y una legalización de la prostitución, de la peor muestra de la explotación sexual de la mujer. Por lo tanto, creemos que esas cuestiones se deben eliminar y creemos que debemos ser coherentes con lo que decimos, con lo que legislamos, pero sobre todo con lo que hacemos de cara a la sociedad. Pero bueno, reiteramos que esta proposición de ley nos parece correcta, también parece que la va a aprobar Ciudadanos, que ha hecho su trabajo y ha presentado sus enmiendas, y parece que también la va a apoyar el Partido Popular, un Partido Popular al que se le olvidó presentar enmiendas. Sí, se les olvidó, señorías, ustedes lo saben y lo sabemos todos. Lo lógico hubiera sido, sí, déjenme explicarme, déjenme explicarme, si lo van a entender fácilmente. Lo lógico, lo lógico y creo que lo que todos suponíamos, era que ustedes hubieran presentado una enmienda a la totalidad, escudándose en que estaban elaborando una ley de igualdad, déjenme que les explique, porque hay modificaciones de esta ley que ustedes rechazan de pleno y han rechazado de pleno, en este mismo pleno, como las alusiones al término violencia machista, si no lo pueden soportar. Pero es que no solamente no han hecho enmienda a la totalidad, sino que no han hecho ni una sola enmienda parcial, ni una sola enmienda parcial. Y les recuerdo que, por mucho menos de lo que ponen algunas disposiciones de esta proposición de ley, ustedes fueron incapaces de consensuar en esta Asamblea una declaración institucional conjunta de todos los partidos para que saliéramos en defensa de los derechos de las mujeres. Una modificación esta que se basa en las recomendaciones de ONU Mujeres, ese organismo que hace poco dijeron ustedes que era un organismo teledirigido, que no servía para nada porque estaba politizado por una exministra socialista, y ahora aprueban ustedes algo recomendado por ese mismo organismo, por esa exministra. Esa es la importancia que le dan ustedes a las políticas de igualdad, entre poca y ninguna, total. Si vamos a aprobar la ley, seguramente tengan la intención de no cumplirla, como hacen con la que ustedes redactaron. En definitiva, señorías de Podemos, estamos de acuerdo, vamos a votar que sí, nos parece un avance y siempre un avance en igualdad, vamos a aprobarlo. Y señorías del PP, creo que no están ustedes de enhorabuena porque esta modificación, por su ineficacia y por su inoperancia, se la van a tener que ustedes que tragar con un voto en el que, sinceramente, creo que no creen. Muchísimas gracias. Muchas gracias, señora Casalduero. Por el Grupo Parlamentario Podemos, tiene la palabra la señora García Navarro. Muchas gracias, señora presidenta. Buenos días, señorías. Gracias. Pues yo estoy contenta hoy de estar aquí defendiendo esta iniciativa. Llevo menos carga de tensión que la señora que me ha precedido, señora Casalduero. Y estamos contentos. Mi grupo parlamentario está contento con esta modificación porque supone un avance más, un paso más en lo que es la lucha contra la violencia que sufren las mujeres. Es cierto que tenemos una ley del año 2007 que había que modificar, que había que adaptar, según el convenio que había firmado el tratado, el convenio de Estambul firmado por España, una ley que teníamos que adaptar desde el año 2014 y que todavía no se había hecho en esta región. Podríamos haber sido más ambiciosos, como decía la señora Casalduero, pues posiblemente. Pero yo le doy un voto de confianza a mi grupo, le dan voto de confianza al Grupo Popular, que está trabajando en una ley, reformando esta ley. Y entonces solamente le hemos mostrado con esta modificación el camino hacia donde queremos que se dirija el sentido de esa ley. Ley que espero que en breve llegue aquí, que pueda ser trabajada por parte de todas las señorías aquí en la Asamblea. ¿Y por qué digo que hemos iniciado el camino, el sentido de lo que significa esta modificación? Porque hemos modificado tres artículos, pero hemos reformado profundamente el sentido de esta ley. Por eso digo que entendemos que es el camino hacia el que se tiene que dirigir esta nueva ley que nos traerán en breve a esta Cámara. Así espero que sea, que sea en breve. Y, como decía, esta ley estaba superada por la propia realidad y las violencias que venían sufriendo todas las mujeres y las menores no encontraban su atención y reparación en esta ley del año 2007. En cuanto al ámbito de aplicación, lo hemos ampliado sobre todas las manifestaciones de violencias ejercidas sobre las mujeres por el simple hecho de serlo, que impliquen o puedan implicar daños o sufrimientos de naturaleza física, sexual, psicológica o económica, incluidas las amenazas de realizar dichos actos. Quedan incluidas también las conductas que tengan por objeto mantener a la mujer en la sumisión, ya sea forzando su voluntad y su consentimiento o impidiendo el ejercicio de su legítima libertad de decisión de cualquier ámbito de su vida personal. Hemos protegido a todas las niñas y adolescentes que han sido incluidas en los mismos términos que las mujeres y también la violencia ejercida sobre las menores y las personas dependientes de una mujer cuando se las agreda simplemente con el ánimo de causar un perjuicio sobre la propia mujer víctima. En este caso, recordamos tristemente el caso de José Bretón en Córdoba, que asesinó a sus hijos solamente para causar un perjuicio a su pareja. Se incluye dentro del ámbito de aplicación de la presente ley a los y las menores expuestos a todas las formas y manifestaciones de violencia machista, no solamente a los dependientes de una mujer víctima. Por lo tanto, quedan incluidas todas las violencias ejercidas sobre estos menores. En cuanto a la ampliación de la definición de las manifestaciones de las violencias ejercidas contra las mujeres, hemos modificado el artículo 40 sobre las formas de violencia de género por las formas y manifestaciones de violencia machista, un término que recoge todas las violencias que se ejercen contra las mujeres, tanto dentro como fuera del ámbito de la pareja y la expareja, que hasta ahora era el único ámbito que se reconocía dentro de esta ley. En cuanto a las formas de violencia, estas pueden ser física, psicológica, sexual y económica, entendiendo por esta violencia económica una forma que incorporamos consistente en la privación intencionada de eliminar o reducir recursos para el bienestar físico o psicológico de una mujer y si procede de sus hijas o hijos, y también la limitación de la disposición de estos recursos propios o compartidos dentro del ámbito familiar o de la pareja. En cuanto a las manifestaciones de la violencia machista, dentro del ámbito laboral se incorpora el acoso sufrido por razón de género sobre una persona que soporta un comportamiento discriminatorio en cuanto al acceso al trabajo, a la promoción o formación. Y se amplía también a reconocer la violencia ejercida dentro del ámbito laboral si se ejerce fuera del centro de trabajo o incluso fuera del horario laboral, pero siempre que mantenga una relación con este trabajo. Se incorpora también como violencia la trata de mujeres y niñas con la finalidad de explotación sexual laboral o matrimonio servil. La explotación sexual entendida en el sentido de obtener beneficios utilizando la violencia, la intimidación, el engaño o el abuso en el ejercicio de la prostitución o cualquier servicio sexual de las mujeres en situación de inferioridad o vulnerabilidad. Se reconoce también como violencia machista la violencia contra los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, entendiendo por tales la práctica de un aborto a una mujer sin su consentimiento previo e informado, así como el hecho de practicar una intervención quirúrgica que tenga por objeto poner fin a la capacidad de una mujer de reproducirse de forma natural sin su consentimiento previo e informado o sin el entendimiento del procedimiento que se le está tratando. Se amplía también a los matrimonios a edad temprana, concertados o forzados, siendo matrimonios en los que no ha existido un consentimiento libre y pleno para su celebración. Asimismo, se reconoce en esta ley el feminicidio como homicidio cometido en el ámbito de la pareja o expareja, así como otros crímenes que revelan que la base de la violencia es la discriminación por motivos de género, entendiendo por tales el asesinato vinculado a la violencia sexual, el asesinato en el ámbito de la prostitución y la trata de mujeres, los asesinatos por motivos de honor, el infanticidio de niñas y las muertes por motivos de dote. Y será reconocida como violencia machista cualquier otra forma de violencia que lesione o sea susceptible de lesionar la dignidad, la integridad o la libertad de las mujeres que se haya prevista en los tratados internacionales, en el Código Penal o en la normativa estatal. Y ya para acabar, en definitiva, con esta reforma lo que hemos pretendido es el reconocimiento que las violencias machistas son un grave problema no solo para las mujeres, sus hijos y sus hijas, sino también para la sociedad en su conjunto. Y era necesario que así quedase reflejado en nuestra normativa para poder lograr la igualdad efectiva, el desarrollo de todas las mujeres y una convivencia como sociedad. Porque, señorías, una violencia machista más el sufrimiento de alguna mujer más en esta región sería un fracaso nuestro como sociedad y un fracaso como individuos. Y hago en este momento una mención especial recordando los dos últimos casos que han ocurrido en esta región. El sufrimiento que se le causó a una mujer en Molina y en Alcantarilla, víctimas de violencia machista por sus exparejas. Vaya por ellas. Nada más. Muchas gracias. Muchas gracias, señora García Navarro. Por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, Partido de la Ciudadanía, tiene la palabra el señor López Morel. Muchas gracias, señora presidenta. Señorías, en general, voy a decir algo que pueda parecer contradictorio, pero no lo es. Voy a intentar defender la postura del partido desde esta tribuna sobre esta ley de igualdad entre hombres y mujeres y la protección contra violencia de género y voy a intentar hacerlo en toda su dignidad. Y dejando clara la postura de mi partido, que en ningún momento ha dejado de ser clara. Quiero agradecer a la señora García Navarro su tono institucional en base al desarrollo de esta ley, que creemos que es fundamental y hay que tratarlo con exquisito trabajo. Bueno, siento mucho, señora Casaldoro, el tono que ha tenido su intervención. Y siento mucho ese parece que vamos a apoyar, como si en algún momento mi partido hubiese hecho alguna expresión de ese tipo y colocándonos en ese parece que vamos a apoyar del Partido Popular, que no sé si ha hecho alguna alusión al respecto. No juguemos con eso. Yo ruego simplemente que seamos muy, 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 muy blancos en esa historia, porque es una cuestión que nos preocupa muchísimo. Yo, si es así, como usted me está diciendo en su banco, yo se lo agradezco. Y se lo agradecen todas las mujeres y todos los hombres de la región, porque yo creo que es lo importante. No politicemos en el sentido más peyorativo de la palabra este tema, que es importante, y no intentemos capitalizarlo por parte de los partidos políticos. Mi partido político, Ciudadanos, Partido de Acción Unida, ha tenido siempre una postura muy clara sobre esta cuestión. Defendemos claramente la igualdad entre hombres y mujeres en todos los aspectos sociales, laborales y familiares, y combatimos cualquier discriminación por razón de sexo. Y lo tiene, puede usted ver, me puede seguir en nuestro programa electoral, que la he cogido casi a volapié, no a volapié, sino básicamente, literalmente, para realizar mi discurso, porque creía que venía absolutamente al pelo, como se suele decir. Pensamos que desde los poderes públicos, efectivamente, es necesario fomentar medidas que promuevan cambios a nivel educativo, social, económico, político y familiar, que se traduzcan en una igualdad real y efectiva entre hombres y mujeres. Pero, sobre todo, y ya hemos insistido, y lo dijimos las semanas pasadas, cuando defendíamos la ley del colectivo LGTB, consideramos que la educación y la formación son las herramientas necesarias, desde una edad temprana, para combatir esa violencia de género en general, puesto que contribuye a desarrollar la capacidad de los jóvenes para tratar a sus parejas y a las personas de su entorno con respeto, que esa es la palabra que tiene que primar en nuestro discurso, respeto, independientemente del sexo, que le hace consciente de su principio de igualdad desde edades muy tempranas, como les digo. La violencia de género se produce para mantener el control sobre la otra persona y guarda relación con las desigualdades existentes en la distribución del poder y con las ideas y comportamientos basadas en estereotipos en nuestra sociedad, que se deben combatir desde las fases más tempranas de la infancia, con el fin de evitar el desarrollo de futuras actitudes sexistas que pueden desembocar en relaciones de dominio y sometimiento en función de género. Creo que en eso estamos todos de acuerdo, que hay que erradicar. Consideramos que la violencia de género y la violencia intrafamiliar son experiencias traumáticas, tanto para las mujeres como para los hombres, las niñas y los niños, e incluso los mayores que sufren o han sufrido, pero que la violencia de género se ha infligido con más frecuencia por hombres contra mujeres refleja y refuerza las desigualdades entre hombres y mujeres, además de atentar contra la salud, la dignidad, la seguridad y la autonomía de las víctimas. Por todo ello, pensamos que hombres y mujeres, señorías, en definitiva todas las personas, deben verse como iguales, con el mismo valor y con los mismos derechos y tratamiento jurídico en un paso fundamental para acabar con la violencia de género, en cualquier otro tipo de violencia y contra toda forma de discriminación. La sociedad española no debe permitir ninguna violencia, especialmente la dirigida contra una persona a causa de su sexo, identidad o expresión de género. No podemos consentir la violación, la agresión sexual, la acoso sexual, la trata de personas, la esclavitud y otras prácticas contrarias a los derechos humanos, como los matrimonios forzados, la mutilación genital femenina y los denominados delitos de honor, formas, todas ellas, de violencia emocionales, con perjuicios psicológicos, económicos, y, desde luego, suponen una clara discriminación y una violación de los derechos y las libertades fundamentales de la víctima. Por esa razón, claramente, desde el inicio, y nunca hemos expresado ninguna duda a este respecto, nuestro grupo apoya esta propuesta, alaba su presentación al Grupo Podemos y nos parece, por supuesto, desearle poner al día nuestra legislación regional, perdón, con todo lo que son acuerdos internacionales que afectan claramente a esos consensos necesarios y que vamos alcanzando en el desarrollo de nuestra civilización, como fue el caso y como se ha nombrado el Convenio del Consejo de Europa para la Prevención y Lucha contra la Violencia de las Mujeres y la Violencia Doméstica, que, recordarán ustedes, fue rubricado en Estambul el 11 de mayo de 2011. E iremos más allá, e iremos allá en las legislaciones que vengan, y tendrán ustedes a los ciudadanos de su lado cuando entendamos que se abordan esos valores que he enumerado. La propuesta que ha presentado Ciudadanos, porque hemos presentado tres enmiendas, alude, entendemos elementos esenciales de la definición de violencia y a casos en ámbitos laborales, y hemos estado de acuerdo en todos ellos. Tan solo ha habido una pequeña disfunción en si los niños o no tendrían que estar incorporados habiendo una ley de menor. Pero nos ha parecido menor y no tenemos ninguna intención de que ello suponga ningún tipo de retraso en el desarrollo de esta ley. Por esa razón, por cómo se ha tramitado esta ley, por lo que son los principios generales de mi partido, entiendo, y que nuestro partido se siente copartícipe en la modificación de esta ley, que apoyaremos, desde luego, en todos sus puntos. Muchísimas gracias. Muchas gracias, señor López Morel. Por el Grupo Parlamentario Popular tiene la palabra el señor Ortuño Soto. Muchas gracias, señora presidenta. Señorías, toda violencia, sea del tipo que sea esta, toda violencia contra la mujer, como digo, está totalmente injustificada y es del todo reprobable desde las instituciones y desde las administraciones públicas. Tenemos como punto de partida, en este tema, la región de Murcia, la Ley 7-2007, que ha posibilitado la puesta en marcha de diversos recursos y programas de intervención. Todos ellos contribuyen a dar cumplimiento al derecho a la asistencia social integral de las mujeres víctimas de la violencia de género. De manera específica, en la región de Murcia contamos con recursos de intervención en casos de emergencia para atender adecuadamente a las mujeres y sus hijos e hijas víctimas de la citada violencia. Disponemos también, y creo que es digno de mención, de una red de casas de acogida donde no solo se les proporciona un espacio para vivir, sino que se lleva a cabo todo un programa de intervención para que retomen el control de sus propias vidas. Existen, además, 21 centros integrados en la red CAVI que garantizan que las mujeres de los 45 municipios tengan acceso a un asesoramiento jurídico, psicológico y social en caso de ser víctima de violencia de género. Por tanto, las políticas de igualdad y contra esa violencia de género han sido y son una prioridad para el Gobierno de Pedro Antonio Sánchez. Y, si bien estamos de acuerdo con la proposición que ha presentado el Grupo Parlamentario Podemos en esta Asamblea, porque es cierto que trata de adaptarla a una nueva realidad social, también es cierto, como aquí se ha manifestado, que desde la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades se está redactando una nueva ley para la igualdad entre mujeres y hombres y contra la violencia de género. Una ley que, además, se encuentra prevista en el calendario legislativo del Gobierno de Pedro Antonio Sánchez y que, estoy convencido, verá la luz dentro de muy poco. Pero, señorías, seamos también coherentes y permítanme que les diga que, en ocasiones, no veo esa coherencia en sus intervenciones en esta Cámara. Ustedes han criticado en reiteradas ocasiones que el Gobierno regional utiliza en exceso la figura del decreto ley. Ustedes han criticado también en reiteradas ocasiones que el Grupo Parlamentario Popular utiliza en exceso la figura de la proposición de ley y que, de esta manera, se está impidiendo la participación ciudadana, identidades y organismos de prestigio en la elaboración normativa. Permítanme que les lance la pregunta, aunque ya sé la respuesta al tenor de lo que han dicho previamente a mi intervención. ¿Van ustedes a utilizar hoy también ese mismo argumento, a pesar de que el calendario legislativo del Gobierno regional tiene prevista esta nueva ley? Evidentemente, no. Y así, como digo, ha quedado de manifiesto en sus intervenciones. No van a votar, evidentemente, en contra ni se van a obtener, cosas de las que yo también me alegro, pero de dejar patente esa incoherencia que muestran ante nosotros y que queda retratada ante los ciudadanos de esta región. Hay quienes, como la señora Casalduro esta mañana, pues viene aquí a defender, yo creo, que el interés partidista, el de su partido, en esa política de escaparate y de titular a la que tanto nos tienen acostumbrados los señores del PSOE. Pero no era mi intención, no era mi intención, señorías, venir hoy a esta tribuna a entablar una discusión en la materia que hoy nos ocupa. Hoy mi intención es, lógicamente, apoyar esta proposición de ley que impulsa, además, creo que acertadamente, el Grupo Parlamentario de Podemos, cuyo fondo, como ya he manifestado, estoy convencido que quedará recogido dentro de la nueva ley contra la violencia de género que se está ultimando en estos momentos por la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades. Quizás, desde nuestro punto de vista, hubiese sido más oportuno o más deseable esperar a esa nueva ley y no tramitar esta modificación puntual que ustedes han planteado, aunque, como digo, también nos parece acertada. Señora Casalduero, no hemos presentado enmiendas porque, como he dicho, la proposición que formuló el Grupo Parlamentario de Podemos nos ha parecido bien. La igualdad y la lucha contra la violencia de género no es patrimonio exclusivo de ninguna ideología y tampoco del Partido Socialista. Usted ha tenido una intervención que, en lugar de defender cuál es el posicionamiento de su grupo con esa proposición, se ha limitado lanzar conjeturas de lo que íbamos a votar o a lo que no íbamos a votar, incluso de lo que pensábamos del Grupo Parlamentario Popular. Permíteme, señora Casalduero, que seamos nosotros los que expliquemos lo que, lógicamente, pensamos y no lo haga usted. A partir de la vigésima semana de gestación tenemos definido nuestro sexo, hombre o mujer, y esa condición sexual no puede significar que se nos discrimine y, mucho menos, que se nos acose incluso de manera violenta en ningún momento de nuestra vida. No podemos ni debemos permitir que nuestra sociedad se den casos de violencia por razón de la condición sexual de cada persona. Nuestra sociedad avanzada y libre no puede permitir que el sexo de cada uno de nosotros nos haga víctimas de cualquier desalmado que quiera aprovecharse de una supuesta superioridad sexual. En estos últimos días he podido leer noticias con titulares espeluznantes, tales como «Combatientes del ISIS intentan vender esclavas sexuales en Facebook». Una mujer es ejecutada en Siria por el Estado Islámico por vestir de rojo o «30 hombres violan a una menor en Brasil». De veras que me sobrecoge leer estos titulares, imagino que al igual que ustedes, pero a mí, además, pues se me parte el corazón siendo padre como soy de dos hijas. El Parlamento Europeo, además, se movilizó la pasada semana ante una iniciativa del eurodiputado italiano y vicepresidente responsable del diálogo interreligioso, Antonio Tajani, ante lo que parece la inminente ejecución de la pakistaní Asia Bibi, condenada precisamente por motivos ligados a su sexo y a sus creencias religiosas. También quisiera aprovechar la ocasión para contarles el caso que ustedes probablemente conozcan de Nadia Murad. Nadia Murad era apenas una niña cuando los terroristas del Daesh tomaron su pueblo, mataron a sus padres y hermanos por pertenecer a una minoría étnica religiosa y la secuestraron a ella y a las demás jóvenes para utilizarlas como esclavas sexuales. Nadia consiguió escapar y ahora es embajadora de la lucha contra la violencia sexual y por cualquier clase de discriminación, ya sea por raza, por sexo o por creencia religiosa en el mundo. Ha sido recibida en numerosos parlamentos europeos, entre otros el británico. Podíamos ser también nosotros los primeros en invitar a esta mujer a venir España, a Murcia, a recibirla en esta sede parlamentaria y a volver a ser punta de lanza de nuestro país en la lucha contra la violencia de género. Señorías, nuestro voto va a ser favorable a la proposición de ley que presenten y, de luego, le extendemos la mano para crear un frente que defienda a la mujer y a todo aquel que pueda ser acosado por cualquier motivo. Aquí nos tendrán siempre dispuestos para colaborar en esa lucha, que es una lucha por la libertad, por nuestra forma de vida y por nuestra cultura. Esperamos que la Consejería de Familia finalice la redacción de esa ley lo más pronto posible. Ley que ha de ser el reflejo del mayor consenso y que todos los grupos parlamentarios, junto con las organizaciones de la sociedad civil, lancemos un mensaje claro y contundente de unidad y de eficacia contra la violencia de género. Un nuevo marco legal que consolide los recursos actuales y permita actuar de manera rotunda y consensuada contra la violencia ejercida contra las mujeres en sus distintas manifestaciones. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Ortuño. Pasamos, por tanto, a la votación de la enmienda 6424, reservada por el Grupo Parlamentario Socialista. Votos a favor. 19. Votos en contra. 18. Abstenciones. 4. Por tanto, se incorpora la enmienda del Grupo Parlamentario Socialista. Votación única del dictamen. Votos a favor. Se aprueba por unanimidad. Por lo tanto, queda convertida la proposición de ley de modificación de la ley 7 barra 2007 de 4 de abril para la igualdad entre mujeres y hombres y de protección contra la violencia de género en la región de Murcia, en ley de la comunidad autónoma de Murcia. Pasamos al punto 2 del orden del día. Muchas gracias. Muchas gracias.